Bienvenidos de nuevo a SILT Bienvenidos de nuevo a SILT Vamos a continuar gente con el capítulo 4 Hoy capítulo 4 Y a ver cuánto queda Quedará hoy el de hoy y a lo mejor un quinto Pero no lo estoy seguro, así que al lío ¿No puedo hacer algo? Parece que se puede hacer algo con esto Necesito un pescado Oh, irme por allí y ya está Claro, es otra posibilidad ¡Hostia, mira esto! Es un astronauta, voy a decir Otros humanistas que le han salido del pecho Le ha atravesado un coral el pecho Y le ha salido uno por dentro atravesándole la cabeza Rompiéndole la cabeza Vaciándole la cabeza ¿Puedo atravesar esto de aquí? Mi... Ah, no, que me voy a ir por allí A ver, perdón ¡Ah! ¡La hostia! ¡Qué susto me ha dado, tío! He visto los pinchos tarde Mira, aquí está el pez este El mordedor Ah... Pues esto es lo que me hace pensar, en verdad Que a lo mejor tengo que atravesar Si voy muy rápido, a lo mejor no me ve Ah, tendré que ir por aquí primero, ¿verdad? Igual no ataca al pescado este A ver Sí ataca, sí Sí, 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 sí Vale, pregunta ¿Debo de poder volver? Igual no me ve Me cago en su madre Igual no me ve por ser pequeñito, sí que me ve Sí Y si... Ah, se mete como dentro para comer, ¿no? Parece Vale, a ver, espérate Espérate, espérate Voy a dejar a este al borde Vamos a... O será este que se lo coma Corre, corre, vuelve Corre Y mientras come, subimos A ver, vosotras Os necesito para algo, pero no sé bien para qué Supongo que habrá que pasar por aquí, pero claro ¡Ja, ja! ¡Qué recteado! Me he pasado ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es nuevo Ups Vale Esto es una explosión... Explosión Así que tenemos que usarlo para matar a estos bichos, entiendo Entiendo ¡No, no! ¡Que le he dado! ¡Le he dado al cuadrado! ¿Qué cojones? Robada ¿Te imaginas que no respawneas en los bichos? Pues a lo mejor te respawnean, pero vaya Vale, a ver Pam, pam Pam Pam, 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 pam Pam, pam A ver, ven ¿Me siguen todas o solo viene una en una? Solo viene una Vale, entiendo que ese ha muerto ya Ese ya no va a molestar más Vamos a coger otra ¡Ah! ¡Joder, qué lejos ha llegado! Dios, qué susto me ha dado A ver No será mamón ¿Qué está pasando? Se ha bugueado Se bugueó Vale, me ha traído al principio de lo de la escafandra Vale, ok, ok Bueno Por suerte lo difícil lo habíamos hecho ya que era pensar Ok, gente El segundo Este antes se ha comido a la mantarraya Por lo que voy a matar ahora a este Están los dos muertos Pero vamos a coger a otra para matar al gordo ¿No? ¿Cómo lo veis? Que el gordo me ha dado dos sustos Merece morir La verdad Aquí esto está Otra Este ya ha muerto Y el otro también ha muerto Así que vamos a pillar otra bola de estas No hay más así Solo queda una Estos no respawnean Curioso Vamos a reventar al otro Le explotamos Y a correr Este no tiene sprint Va como lenta Me pregunto qué pasa Si no le doy yo Cuando se lo va a comer Le doy al cuadrado Para que explote Vamos al cuadrado No, perdón, a la X Pero me pregunto Qué pasa si no le doy ¿Explotará igual? Venga, a dormir Campeón Lo que no me cagó es Dónde tenemos que ir Porque ¿Había salida por allí? ¿Aquí está salida? Todo esto lo he hecho para Ah, calla, sí que hay salida Ah, vale Sí que había salida Me había dado con la base Uh La música Vale, a ver Debes avanzar un poco con este A ver si hay algo más que cortar O yo qué sé Ahí que tenemos algo Tiene pinta eso de salida Con la coña Vale Por aquí no parece haber Nada especial Tenemos aquí una rueda Una engranaja Una engranaja Eso es salida también Eh Entiendo que habrá que ir A esa salida de ahí Entiendo Sí, porque de hecho No puedo ir para abajo No puedo pasar a parte de abajo Hmm Vale Aquí tenemos dos Para cortar también De... Con dientecitos Ay, no, 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 no Se pensaba que se me tragaba entero Um No se va a poder pasar por aquí la verdad Hmm Vale Vale, yo creo que por aquí no es Debo tener que volver E ir por algunos de los otros caminos Creo Voy a probar ahora A volver Pero por aquí abajo puedo ir Anda Vale Hacías la emboscada Lo que pasa es que ahora le he cagado, creo Efectivamente Uf Hay otra aquí Hostias Da mal rollito esto La verdad Vamos a pegar una de estas Lo que no sé A ver Esto por otra vez ¿Qué hay por aquí? Hay que ver algo importante Vamos a investigar primero Habrá que salir Por Esto da al mismo sitio Esto se activa conmigo Con este Con la... Solo se activa con submarinistas Ok Aquí es de donde vengo Y para este lado ¿Qué hay? ¡Uf! Aquí estamos en la parte... ¡Ah! Vale Nice Nice Ahora que no podemos morir Porque si morimos hay que repetir toda la vuelta Hay que hacerlo esto de puta madre ¿Hay que estar a la salida del tirón o qué? Vale, aquí está la salida Eh... ¡Uf! Venga O sea que hay tres, loco, ¿qué dices? Vale Todo niquelado Todo niquelado Todo niquelado Todo niquelado Todo niquelado Perfecto Joder, macho ¿Tan mal rollo esto que se te come de la pared? Sí, más que es que hubiese seres así Bajo el agua Bueno, en verdad A lo mejor los hay, ¿no? En plan A 6.000 kilómetros de profundidad En medio del Pacífico Es que, claro Más o menos Nos hacemos una idea de algunas cosas que hay Pero las conocemos todas Porque no creo Esto me desprote Me mata Me parece que venga por mí esta mierda Ahí sabemos algunas cosas que hay O creemos saberlas Pero sabemos todo lo que hay Igual en las paredes hay seres de esos Que no se activan con robots Esto Me explico Hay unos seres en las paredes Que en las rocas Que son como esa mierda Pero que no se activan Que no se activan con robots Que bajen O cualquier cosa Imagínate ¡Hostias! ¡Qué mala pinta tiene eso! Buah, buah, buah Tiene muy mala pinta No tiene pinta de que fuese a hacerme nada igualmente No sé por qué hay tantos de estos Pero algo tiene que ser ¿Pero se queda dentro para siempre o cómo? No, 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 no ¡Loco! Hay que reventar a los de abajo Esos de aquí arriba Tiene pinta de que no me van a hacer nada de verdad Pero los de abajo Pero te hacen la bucaque Este me haría algo si pudiese Lo mismo que el de la izquierda ahora Pero... ¡Ah! Ah, pues sí que me jode esto Pensaba que no Pensaba que éramos amigos Vale, aquí no me ven Tiene pinta Necesito... ¿Puedo pillar a esta? Si, yo tengo un alcance infinito Está guay Y lo que haré ahora Será pillar a esta rápido Igual le he cagado Sí, le he cagado Tío, ese giro Ha sido ese ángulo ¿Qué es ese ángulo gusano? Vale Demasiado lejos O sea, no me quiero mover La verdad No quiero acercarme Al puto gusano este Vale, ahora a ver Porque el cuarto No lo habíamos hecho todavía Vale, aquí tenemos otro Darnos aquí Tiene pinta de que ya, ¿no? Oh, aleluya Uf, no es ¿Te acuerdas aquellos gusanos De Dark Souls 1? De cuando llegas a... ¿Cómo se llama? Antes de Isaliz, ¿no? No, me estoy confundiendo De los nombres Igual sé No diría lo que me recuerda Así un poco Esto habrá que hacer algo aquí Ah, que me tengo que ir por ahí ¿Qué es esto? Ah, esto es otra trampa De un pez, ¿no? Otra vez la lengua O lo que sea De un pez Y querrá Deletearme A ver Ah, que puedo poseer Puedo poseer Ash de la posesión Vale Y tengo que reventarlo Explotarlo Otro submarinista Yo creo que las dos De los cojones Claro, no Pero hay que bajar aquí con el Notas Pero... ¿Cómo? Tiene toda la pinta De que tenga eso Que reventarse Ah, espérate A ver A ver, a ver, a ver Vale ¿Y si ahora? Supongo que reventarlo No hace nada A la ameba explosiva Vamos ahora a volver rápido No, se baja, se baja Se baja la perra, eh No, se queda, se queda arriba Se queda, se queda arriba Vale, vale, vale Y ahora poseo a esto Y lo revent... Bueno, espérate Voy a apartarme yo primero Vale Mmm... Ok, ok, ok Y ahora puedo irme por allí, ¿no? Supongo Lo que no me mola es... Dios Vale Qué rabia el primer submarinista Tío, de verdad Qué putada Ok Que entiendo que ese pez Que acabamos por esa lengua Que entiendo que es de un pez Ah, volvemos aquí Ah, hemos abierto uno Y hay otro que va por el otro lado Sí, señor Vale, no ayuda Que... No ayuda Lo acaba de pasar No ayuda Lo que comentaba antes A lo que he comentado antes Sin llegar a comentarlo A ver en este otro lado Lo que hay Entiendo que Algo muy similar Claro, pero... Se ve el tentáculo Por el suelo también Tentáculo Lo que sea A ver ¿Será literalmente lo mismo? De momento Tiene pinta Vale Vale Voy a apartarme A ver qué pasa ¿Cuánto dura eso? Pues me imagino que se irá Pero no dura nada, ¿no? Sí, pero loco Si bajo... Es que iba a decir Me pongo yo ahí Pero si me pongo yo ahí No hay ningún pez Ni hay nada Digo, claro Activo uno Poseo... O sea, otra vez Voy a ser el submarinista Me meto un poco Luego lo otro Pero claro Se me come el bicho luego ¿Cuál es el objetivo aquí? A ver Voy a hacer eso Porque tampoco veo Muchas más opciones Bueno Igual Espérate A ver ¿No? Vamos a ver una cosa Ah, espérate Ya ves Sal, sal, sal Que está bien Todo está bien Salte, salte No pasa nada ¡Pum! Ah, no Vale, vale Tengo que atacarle Vale, vale Ok, ok, ok Tiene sentido Hostias Es lo que os decía Lo decía el otro día Esto No se lo he vuelto a decir hoy Pero Me mola este rollo De que te dan Una serie de cosas Es un poco Recuerda un poco también Esto de lo que decía A Inside Hidal Ese tipo de puzzles Donde te dan Unos recursos Que tú pues usas De una manera o de otra Pero que realmente No te dan pistas En plan Algo que se ilumine Algo que parpadee No, no, no Aquí te dan Y tú ya te espabilas Bueno, ahora sí Aparece como una planta Carnívora O algo Hostia, eso No tiene pinta De ser demasiado Agradable De acercarse Ah Ahí va Ah, que me tira Bolas Vaya ruido Os mete, ¿no? ¿Debo de poder Poseer esas bolas? ¿Creéis? ¿Qué te pasó? Tira otra No hay huevos Tira otra No hay huevos ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué aim tienes? No me jodas Mierda Bueno, hay que hacer esto Lo que no sé Es si habría que tirárselo A la de arriba Igual hay que ir a por la de arriba A probar A cogerle la bola a esta E ir a por la de arriba ¿Cojones? ¿Me está mirando? ¿Me mata? Tengo que dejarme de las paredes Para que no me pueda matar La que me tira ahí En plan de rebote Creo Aunque si me da directo Me va a reventar igual La verdad Buah, esa viene muy directa Vale, si definitivamente Son diferentes las explosiones Abismo Abismo Dame, dame, dame Ahora la auténtica pregunta ¿Será esta la última? Tiene pinta ¿No? Por el nombre El logro El tamaño De esta alma O este haz Como le queráis llamar Iremos hacia arriba Igual Igual se acaba aquí el juego Ojo, eh No es descartable O igual hay un quinto Este sería para arriba seguro Verás No vibra ni nada ¿Voy brillando más que las otras veces? O me lo parece solo a mí Igual se me parece a mí Es posible Vale Ahí está Ahí está Ábrete sésamo Ok El interior entiendo que será igual que las otras Y la duda será cuando completemos el rombo A ver si será rombo Mira este subirbe Sí señor, tía Pillamos el funcionamiento desde un principio Poca broma También recuerda un poco a la librería A la biblioteca A los archivos del duque Es de Dark Souls Uno, esto Por allí Iba a decir que Habrá que ver si era un rombo O si es la pirámide Que era la otra Es una pirámide También puede ser Que yo creo que acabaremos muriendo No sé por qué Estos juegos suelen acabar mal Son así como más oscuros Y tal, ¿no? Ah, what? Que es para full arriba Full arriba El abismo No tiene la pierna del todo bien puesta Pero bueno Se lo perdono Vale, este será Despertares Logro desbloqueado Despertares Este será el cuarto Que yo entiendo O sea, yo creo que debería ser el rombo Y luego en medio otro Pero a lo mejor no A ver Ah Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Ah no, pero lo del medio Igual no es lo mismo Igual simplemente ahora se abre Hostia, sí Tiene pinta Tiene pinta Máquina El del medio está ya casi a tope Se le ve muy, muy iluminado Está vibrando mucho el mando Más que antes Hostias Me han dado una imagen espectacular Es brutal Las imágenes del juego Hay un montón de submarinistas Mira, hay un montón Entiendo que hemos liberado A un montón ¿Los hemos liberado? Dios tío Que visualmente Es brutal Cuánto blanco Y van subiendo Y subiendo Pregunta a mi novia Si comemos ya Que esto tarde Yo entiendo que los liberamos Nos liberamos De la máquina esta Silt ¿No? No 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 Somos nosotros Y atrás vienen todos los otros Qué guapo, tú Mira, mira, mira Brutal, la imagen también, tío, no me jodas Silt Juego corto pero intenso, eh Tom Meat y Dominic Clark Juego corto pero intenso, está guapo, la verdad Es un estilo limbo y tal No tiene mecánicas que sean retos Porque tiene unos puzles interesantes Te dan unas mecánicas, lo que os he dicho Te dan unas mecánicas concretas Y tienes que resolver las diferentes pantallas Tal, bueno, como te salga, ¿no? Sinceramente me ha gustado Ha estado guay, además es cortito, no se te hace pesado No sabré deciros cuánto he estado jugando Porque al final como los hubo editado tampoco sé decir Pero yo diría que a lo mejor Dos horas y media como mucho Dos horas y media Dos horas Entre dos horas y dos horas y media Porque estoy contando, obviamente Pues que me atasque, ¿no? En plan, hostia, aquí qué hay que hacer, tal Muertes también, todo eso, ¿no? Entonces estoy contando un poquito eso Pero habrán sido Si lo jugáis de pe a pa Sabiendo lo que hacéis Una horita y media como mucho Como mucho Hora y media como mucho Es igual hasta menos Lo cual, por cierto, hace Que si te has dejado un submarinista Digas, hostia, pues voy a buscarlo ¿Sabes? Si los haces todos Pues, gente Lo dejaremos aquí Silt ¿Vale? Juego corto Pero la verdad es que ha estado corto Me ha gustado, me ha gustado Ya digo que me ha gustado Si hubiese algo más después de las escenas O sea, de los créditos Os lo pongo Una escena por crédito o algo así Os lo pongo Así que nada, gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Oslo, amigos Oslo, amigos Oslo, amigos